Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Arotre. Bueno, no olviden suscribirse, comentar, darle like. Bueno, hoy vamos a mostrarles un video diferente. Este es más como para sus hijos o bueno, si ustedes los quieren ver también. Pero es un video donde me acompaña Junior porque vamos a estar compartiéndoles nuestros selves. Sí, tengo selves. Ya saben que me encantan los trolls, entonces encontré esos y me encantan las hadas. Bueno, encontré esos monitos que resulta que son como medio troll, medio hada. Es como una combinación así entre los dos. Entonces, yo, ay, qué bonitos. Y luego cuando me enteré de que cada uno representa una emoción o un, este, tiene una cualidad, se me hizo como que más padre. Entonces dije yo, ay, yo los quiero y pues ya los empecé a coleccionar. Como que sin querer agarré uno y después otro y otro y así se fue. Entonces ya ahora tengo como que varios, no muchísimos, pero sí tengo varios. Entonces quiero compartirles. Entonces, y bueno, empecemos. Lo primero que tenemos es Buttershy. ¿Quieres mostrarlo? Just go put them back like outside. Ok, la primera que tenemos es Buttershy. Buttershy es moradita como pueden ver. Y vean, vean los detalles. Ella tiene su cuerpo así como con brillo. Todo su cuerpo tiene como brillo, como si fuera glitter. Y vean, trae una mariposa y trae alas. Es así, vean. Y trae su pelo de dos colores. Esta es Buttershy. Y bueno, Buttershy es de... ¿Quieres mostrarlo? Buttershy es de la... De la primera temporada que sacaron, de la season one. Y su cualidad es positividad. So, positividad es... Y ella es muy solitaria y le encanta bailar. Ella se pone una máscara, pero cuando se quita esa máscara baila y todo. Y es muy positiva. Entonces sí, Buttershy es la self de positividad. Ok. El siguiente es Lil T. Y él también es de la temporada de los primeros que salieron, season one. Y su poder es bravery, que es... ¿Cómo se le dice bravery en spanish? Valiente. Él es valiente. Sí. Y bueno, él toca en una banda de rock. Y su secreto es que le gusta Angel. Ahorita vamos a mostrar a Angel. Él es un diablito y el que le gusta un angelito. Ese es su secreto. Y bueno, su cumpleaños es en Halloween. Vean. Él es así. Trae así su pico. ¿Cómo se le dice este pico? Y bueno, su pitchfork. Y luego, bueno, aquí trae como si estuviera lumbre. Y trae una colita. Eso me gusta porque trae una colita, vean. No todos traen colita, él trae colita. Y es así. Y sí, y si pueden ver, sus orejitas son así como si fueran unos cuernitos. Entonces sí. Él es Lil D. Y ahora vamos con Angelala. Que a él le gusta ella. Sí. Ella es Angelala. Y bueno, ella es un ángel. Y ella es también de Season. Una de las primeras temporadas de... No sé cómo se dice Season. Sí, sí. Mi Season será. Ella, su poder es kindness, bondad. Ella es un ángel. Entonces sí. Y vean, ella está bien bonita. Ella trae sus alas así de... Sus alitas de ángel. Trae acá un signo de música. Trae un arpa. Signo de música, musicales. Es así. Vean. Y trae así como que signos musicales acá. Y sí. Ella es Angelala. Está muy, muy bonita. Me encanta Angelala. También es una de las que me gustan. Estoy bien tierna. Y ella, su cumpleaños es en Navidad. Noten. Él cumple en Halloween y ella cumple en Navidad. Y lo que hace ella en su tiempo libre es perseguir a Lil D. Porque Lil D siempre se porta mal. Entonces ella lo persigue. Lo va correteando. Eso que ella hace es corretear a Lil D. Ok. La siguiente es Vampula. Vampula, como pueden ver, es una vampira. Es como una vampirita, una vampireza. Ella también es de la temporada, uno de los primeros que salieron. Y su poder es belleza. Beauty. Ella normalmente usa una máscara. Pero cuando se quita la máscara ella es muy bella. Entonces sí. Su poder es la belleza. Y ella nació hace 400 años cuando hubo un eclipse de la luna. Listo. Ella es Vampula. Vean. Vampula está teniendo un bad hair day. Es que trae un chongo de crucele que es así. Vean. Ella es así. Trae así este murciélaguitos. Sus alas de murciélago. Y trae así. Ella es Vampula. Y vean, su pelo es diferente. Vean que todos traen el pelo así diferente. Se trae como en medio y luego trae unos lados. Y luego se trae mitad a mitad. Y se trae así como que una parte del medio y así. Entonces todos son diferentes. Y bueno. Allí la otra y todo parejo. Y bueno. El siguiente es Howlett. Howlett es un lobo. No. ¿Un coyote? ¿Será? ¿Un coyote? Sí. Howlett. Es de la primera temporada y de Seos. Y su poder es creatividad. Él es muy muy creativo. Y bueno. Lo que él hace es que cuando se le cae su pelo. Su pelaje. Él le da calor a las flores. Entonces sí. Él ayuda a las flores. Y él nació en la cuarta luna llena. Y tiene un sense of smell que él huele todo desde bien lejos. Entonces sí. Él es buenísimo para oler. Y también trae colita. Vean. Me gusta porque trae colita. Sí. Él es así. Y trae sus dientitos. Así. De lobito. Así. Él está bien curiosito. Ok. El siguiente es Chi. Chi también es uno de mis favoritos. Él es Chi. Él es de la temporada 3. Y su poder es la lealdad. Por eso me encanta. Porque su poder es la lealdad. Él tiene un corazón. Es un Chi. Es un perrito chihuahua. Pero noten que a pesar de su pequeñez. Tiene un corazón del tamaño de un coyote. Tiene un corazónzote Chi. Y tiene su lealdad es feroz. O sea, tiene una lealdad feroz. Entonces sí. Ese es su poder. Y él nació en el día de los cachorros. Puppy Day el 23 de marzo. Y está bien bonito. Vean. Trae colita él. Ah, y esos son sus accesorios. De hecho no todos traen los accesorios. Pero él sí venía con sus accesorios. Y es este. Trae su cepillito. Y trae un brochecito. También en forma de... Con una carita de perro. Esos son los accesorios de Chi. Todos vienen con accesorios. Pero yo no tengo los accesorios de todos. Ok. Y el siguiente que tenemos es Miss Tutu. Y ella es de la tercera temporada. Ah, y noten que la diferencia de tamaños. Ella es grande y él es pequeño. Algunos son grandes. Ok. Y sí, bueno. Miss Tutu. Su poder es la elegancia. Ella es muy, muy elegante. Entonces, ella siempre está al punto. Siempre está perfectita. Le gusta que todo esté a la perfección. Y ella nació el día de las bailarinas. El 7 de febrero. Y vean. Ella tiene su cuerpo así todo con brillo. Tiene su moñito acá. Trae sus zapatitos de bailarina. Trae sus zapatos de bailarina. Vean, ahí embarraditos. Y trae un moño acá en la parte de atrás. Y me gusta su cabello porque como pueden ver es como si fuera blanco. Pero si lo se fijan es rosa. Así como que lo trae rosa y blanco. No sé, está como raro su cabello. Sí. Miss Tutu. Ok. La siguiente es Teenie Genie. Ella es de la segunda temporada de Selfs. Y su poder es cumplir deseos. Ella le gusta conceder deseos. Vive en una lámpara mágica como todos los genios. Ella es una bella genio. Y sí. Ella cumple deseos. Es lo que hace. Y ella nació en el día del deseo. Wish Day. Y estos son sus accesorios con los que venían. Como pueden ver es una... Una lamparita. Y un cepillito. Esos son los accesorios. De Teenie Genie. Ok. El siguiente es Smoothie. Él es de la temporada 4. Es de los más nuevos. Y su poder es Mischief. Mischief será como travieso. Él hace travesuras. Eso es su poder. Y sí. Se dedica a hacer travesuras. Y su cumpleaños es el día de los changuitos. Monkey Day. El 14 de febrero. Y vean. Él trae cola. Y su cabello es de... Ay, trae una basurita. Y su cabello es de diferentes tonos. Es un changuito él. Ok. La siguiente es Elfa. Y Elfa es de la primera temporada. Y su poder es la risa. A mí también me gusta Elfa porque me encanta reírme. Como van a ver. Sí, Elfa lo que ella hace es decir chistes. Ella se la pasa diciendo chistes. Y su cumpleaños fue el último día de... Fall... De otoño. Su último... El último día de otoño es cuando ella cumple años. No, no otoño. Parece... ¿Otoño? ¿Puede ser fall? No me acuerdo con ese fall. Pero sí. Y también viene con esto. Sí. Y él viene con su brochecito de changuitos. Ok. La siguiente es Elfa. Ah, no. Miento. Esa era Elfa. La siguiente es Petal Pixie. Petal Pixie es de la temporada 3. Y ella... Su... Poder es... Hacer crecer las amistades. Ella es la... La... Es una adita. Ella es una adita. Es una adita de... De pétalos. Es la adita pétalos. Es como se llama. Y... Sí. Ella lo que hace es que ella hace crecer las amistades. Siembra amistades. Y ella es la mejor amiga de todos. Y su cumpleaños es el día de los amigos. Y es en agosto 3. Y viene con esto. Sí. Y viene con sus accesorios. Son su cepillito y su broche de forma de rosa. Porque como podrán ver, ella... Les digo que ella es la adapétalo. Entonces ella trae este... Así rosas en su abdomen. Y trae también... Acá en la parte de atrás este... Son unas hojas. Su... Sus alitas son en forma de hojas. Y me encanta el cabello de ella. Lo trae así como bien curioso. Trae así como puros... Este... Como piquitos de diferentes colores. Me encanta su cabello. Y sí. Y... Bueno, sí. Ellos son... Ellos viven en el jardín de Sardinia. Y esta es Sardinia. Vean. Este es como... Este es todo donde ellos viven. Y así cuando tú los compras... Ahí te va a decir en la cajita... Donde nací... Donde viven. En qué parte viven. Y a lo que se dedican y todo. Y así viene. Este es como que el checklist. Y ya tú... Este vas poniendo así como que... Ah, yo tengo ese. Y ya la marcas. Y sí. Y ahí te dice como que... Detalladamente este... Un poquito de cada uno. Entonces, pues... Eso es... Como por ejemplo... Este que tengo yo... Que es el de Teeny Genie. Y aquí te dice ya la información de ellos. Que fue lo que yo les acabo de comentar. Pero bueno... Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó no dejen de suscribirse. Comentar. Dar like. Que bueno. Los queremos mucho. Y hasta la próxima. Bye. Bye.